Y bueno, debido a que las cosas se están agravando un poquito más con la pandemia, hemos decidido mantener cierta distancia y es por eso que nos vinimos aquí al aire libre para conversar con los chicos del Club Pentágono y me encuentro con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista y gracias por venir a esto que es lindo del Fuxal, ¿no? Conocer el nuevo equipo que va a representarnos, Santa Cruz. Cada vez más cerca, Alejandro, de poder viajar hasta el Beni. ¿Qué has escuchado de este campeonato? ¿Qué has escuchado de los clubes que también van a competir con ustedes? Sí, ya está cerca, ya casi nos falta menos de un menos. Muy competitivo este campeonato, he escuchado. Primera vez que voy a ir, sí, los equipos de cada departamento son buenos, ¿no? Como La Paz, Oruro, todos esos campeonatos son buenos. Alejandro, hace un momento estábamos viendo la aplicación de Fútbol Connect. ¿Qué te ha parecido poder conocer esta aplicación? Tus compañeros también ya la tienen, el profe la tiene. Y una herramienta importante para que ustedes puedan promocionar tu talento. ¿Qué te parece esta aplicación? No, me parece muy buena. Muy buena la aplicación, porque ahí cada uno puede subir sus fotos, sus videos de cada entrenamiento, de cada partido, ¿no? Y es muy bueno, muy bueno. Escuchaste la parte que decíamos de los resultados en vivo de los partidos de tus equipos favoritos. ¿Qué te parece tener esto en la misma aplicación? Sí, también muy bueno, porque hay veces que uno de su equipo, como los equipos de acá, de Bolivia, de la Liga, uno no sabe, ¿no? Y ya con esta aplicación uno puede entrar y puede saber todas las fechas de los partidos y todas esas cosas de cada equipo. Perfecto, Alejandro. Y ya para ir finalizando la entrevista, yo quiero saber una experiencia graciosa que te haya pasado jugando. A todos nos ocurre en bloopers, en la vida diaria. Y quiero saber, ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado jugando? Lo más gracioso que me ha pasado jugando fue una vez en el coliseo, cuando me la pasaron y yo quería patear y le peleé el chutazo y me caí al piso. Esa fue una... el profesor no sabía si retearme o reírse. Bien, Alejandro, ¿y lo peor es que hay gente en el coliseo? En el coliseo, la risa se escuchó hasta el primer anillo, creo. Y ya, Alejandro, aprovechamos la cámara de Fútbol Connect para que le mande saludos a todas las personas que te están viendo. Un saludo le mando a todas las personas que me están viendo, amigos, familiares que están viendo menos. Saludo a ustedes también y agradecerles por venir aquí. Ahorita estamos en vivo para el programa Fútbol Connect para todos. No sé si la conoces a nuestra conductora Silvia, un saludo especial para ella, por favor. Un saludo para Silvia, Silvia López, parte de aquí del Club Pentágono que va a representar Santa Cruz. Muchas gracias, Alejandro.